Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Saludos y bendiciones. Les habla nuevamente el Padre Rafael Muñoz. Y estamos celebrando hoy el sexto día de esta gran novena al Espíritu Santo. La novena que mandó directamente nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. Dijo, vayan a Jerusalén y allá esperen el Espíritu Santo. Y los apóstoles junto con María, pues hicieron estas nueve noches de oración intensa hasta que en Pentecostés recibieron la fuerza del Espíritu Santo. Y por eso nosotros ahora también estamos orando en esta novena, en este sexto día ya, para recibir la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu Santo. Vamos pues nosotros ahora a iniciar nuestra novena de este sexto día. Y vamos pues a poner ahora en manos del Señor la intención especial que junto con la misa estamos haciendo todos los días para obtener de Dios ese beneficio espiritual que nosotros queremos. Y Dios nos lo concede si es que está en su plan de salvación. E iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo que pronto vendrá, esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Secuencia al Espíritu Santo. Oración inicial. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el arduo trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mire el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mire el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Acto de consagración al Espíritu Santo De rodillas frente a la gran multitud de testigos celestiales, me ofrezco en alma y cuerpo a ti, eterno Espíritu de Dios. Adoro la brillantez de tu pureza, la inequívoca precisión de tu justicia y el poder de tu amor. Tú eres la fuerza y la luz de mi alma. En ti yo vivo, me muevo y soy. Deseo no contristarte nunca por la infidelidad a la gracia, y ruego con todo mi corazón apartarme del mínimo pecado contra ti. Misericordiosamente cuida de mi íntimo pensamiento y concédeme que pueda siempre observar tu luz, escuchar tu voz, y seguir las inspiraciones de tu gracia. Yo me aferro a ti y me entrego a ti, y te pido por tu compasión que me cuides en mi debilidad. Sosteniendo los pies traspasados de Jesús, y viendo sus cinco llagas, y confiando en su preciosa sangre, y adorando su costado y su corazón abierto, te imploro, adorable Espíritu, ayude en mi enfermedad. Manténme en tu gracia que nunca peque contra ti. Dame la gracia, oh Espíritu Santo, Espíritu del Padre y del Hijo, de decirte siempre que sí en todo tiempo y en lugar. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén. Sexto día Ven, Padre de los pobres, ven tesoros que sostienes, ven luz de todo lo que vive. Espíritu Santo, Señor de luz, danos desde tu clara altura celestial tu puro radiante esplendor. Tú en la fatiga, dulce alivio, refresco placentero en el calor, solaz en medio de la miseria. Hoy, en este sexto día, vamos a meditar acerca del don del entendimiento. El entendimiento como don del Santo Espíritu nos ayuda a aferrar el significado de las verdades de nuestra santa religión. Por la fe las conocemos, pero por el entendimiento aprendemos a apreciarlas y a apetecerlas. Nos permite penetrar el profundo significado de las verdades reveladas y, a través de ellas, avivar la novedad de la vida. Nuestra fe deja de ser estéril e inactiva e inspira un modo de vida que da elocuente testimonio de la fe que hay en nosotros. Comenzamos con el entendimiento a caminar dignos de Dios en todas las cosas, complaciendo y creciendo en el conocimiento de Dios. Oración del día Ven, oh Espíritu de entendimiento, e ilumina nuestras mentes, que podamos conocer y crecer y creer en todos los misterios de la salvación, y que por fin podamos merecer ver la luz eterna en la luz y en la luz de la gloria tener una clara visión de Ti, y del Padre, y del Hijo. Amén. Oremos. Omnipotente y eterno Dios, que has condescendido para regenerarnos con el agua y el Espíritu Santo, y nos has dado el perdón de todos los pecados, permite enviar del cielo sobre todos nosotros los siete dones de Tu Espíritu, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de fortaleza, el Espíritu de conocimiento y de piedad, y llénanos con el Espíritu del Santo Temor. Amén. Hacemos ahora un Padre nuestro y un Ave María y siete veces el gloria. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración para pedir los siete dones del Espíritu Santo. Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar al Espíritu Santo para completar Tu obra en las almas de Tus apóstoles y discípulos, dígnate, concederme el mismo Espíritu Santo para que Él perfeccione en mi alma la obra de Tu gracia y de Tu amor. Concédeme el Espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas. El Espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de Tu divina verdad. El Espíritu de consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. El Espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación. El Espíritu de conocimiento para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección de la ciencia, de los santos. El Espíritu de piedad para que pueda encontrar el servicio a Dios dulce y amable. Y el Espíritu de temor de Dios para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que teme en cualquier momento disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de Tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con Tu Espíritu. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con Tu Espíritu. En Cristo Jesús nos damos la paz. Si estamos solo nos damos la paz. Y si estamos rezando la novena con un familiar, con un amigo, pues le damos también la paz y que la paz sea de verdad de fortaleza espiritual para nosotros. Terminamos con la bendición. El Señor esté con ustedes y con Tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría de haber celebrado este sexto día de nuestra novena al Espíritu Santo, pueden seguir en paz. Demos gracias a Dios. Bendiciones. Recuerden, pues siempre hacer la novena y participar también de las misas para el complemento, para la petición imposible que le estamos pidiendo a Dios. Bendiciones.